valeria agarra ritmo para el viernes ya milet y catherine son de las rojas más poderosas que veremos en esta temporada hombres azules dan victorias mientras que las mujeres rojas son las que van a estar dando victoria hoy eligen los capitanes todo esto y más hola como estas yo soy roger bienvenidos buenos días deseo que tengas un día increíble un día delicioso y nos vamos con más información comencemos con este análisis de lo que vimos el día de ayer este análisis va a ser en el sentido de que estaremos viendo en esta temporada all stars y algo que mencionó christian bexatlón muy bueno comencemos con la publicación de christian b que menciona que de los 9 puntos que dieron los rojos 6 fueron convertidos por mujeres y solamente 3 por hombres mientras que de los 10 puntos de azules 7 fueron por hombres y sólo 3 por mujeres y en ese caso dice en este caso un punto más se le acredita azul por el relevo pero en sí fueron solamente dos puntos de azul y uno de anaparra 3 de chuy 3 de lloridan uno de lías kelvin denis y valeria fue fueron en cero mientras que de los rojos hicieron un punto catherine viviana y nona 3 hizo ya milet javier más y magallón con un punto jay si el único que no hizo punto como puedes ver en pocas palabras kelvin denis y valeria y jay si son los únicos que no han hecho punto te lo repito kelvin denis valeria y jay si mientras que el análisis en general es que en esta temporada estaremos viendo esto prácticamente que mujeres rojas amigos mujeres rojas catrena una etcétera ya milet están dando los puntos para famosos mientras que del lado de azules es al revés del lado azules vemos a los hombres más poderosos las mujeres al inicio no se han adaptado valeria pantera muchos me estuvieron diciendo roger dales chance van a terminar adaptándose tú dales chance y si ahí es obvio ahorita están fuera de ritmo como lo dije desde un inicio muchos no traen el ritmo de entrenamiento siquiera muchos estaban en su vida cotidiana no traían el ritmo por lo que van a tardar en adaptarse e incluso hay riesgo de que haya lesiones por lo mismo porque es un cambio de ritmo muy fuerte pero como un poco como dice créciame del lado de azules los hombres son los que están dando las victorias y del lado de rojos las mujeres y va a ir progresando esto porque los azules van a estar recibiendo más puntos de las mujeres conforme vaya pasando la semana y de esta forma es como concluimos la semana con una diferencia impresionante es por eso que vamos a ver 10-1 porque al final de la semana los hombres azules y mujeres azules van a estar ganando más es por eso que te digo que al final de la semana las los marcadores van a estar creciendo muchísimo vamos a ver por ejemplo que valeria a final de la semana va a agarrar más ritmo pero es por ahí del jueves viernes ya cuando esté terminando la semana es una es un análisis bastante bueno que hizo cristian b y que quería compartírtelo acuérdate que el día de hoy es juego por beneficio hoy eligen capitanes ya más al ratito en la mañanita ya por ahí de las 11 de la mañanita ya que estés desayunado ya que estés bien despertado ya que estés así no sé bañadita y todo pues platicamos esto más a detalle con mayor información pero bueno dime lo que opinas crees que hombres rojos van a estar dando más victorias más adelante porque de la de famosos como yo lo estoy viendo es que urge una depuración de hombres así es sencillo y obviamente no es por nada pero es por decir nombres de jc y masa vamos a tener que ver una una depuración pronto de rojos para que no veamos tanta fuga de puntos y de azules es cuestión de darle tiempo a las mujeres porque los hombres llegaron bastante bien pero bueno me despido desayuna rico desayuna delicioso y dime en los comentarios que vamos a desayunar hoy un huevito un cafecito que vamos a desayunar hoy dímelo por favor no se hace envidiosa hay que compartir desayuno vale me despido que te mucho desayuna rico provechito bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.